En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir, con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos, y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos, y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo, No le quitemos la vida. Y añadió, No derraméis sangre. Echadlo en este aljibe, aquí en la estepa. Pero no pongáis las manos en él. Lo decía para liberarlo de sus manos, y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas, que transportaban en camellos goma, bálsamo, y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madrianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Rey lo mandó a desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. En tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid, lo matamos, y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entregan los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, No habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer viernes de cuaresma, la Palabra de Dios nos hace referencia, sobre todo, en este pasaje del Evangelio, aquel cántico de la viña conocida, o que nos cuenta Isaías en el capítulo 5. Dice el profeta Isaías que el Señor plantó una viña y que esperaba que esa viña produciera uvas, mas produjo agrazones. Los agrazones son unas uvas silvestres que crecen junto con las uvas, pero que no llegan a madurar nunca. Y el Señor se pregunta en este cántico de la viña ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Y en el versículo 7 reconoce el Señor que la viña, la viña de Yahvé, es la casa de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, se nos habla, y dice en los primeros versículos del capítulo 1, que en diversos modos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice Jesús en esta parábola que cuando se acercó el tiempo de recibir los frutos, los labradores mataron a los enviados del propietario. Y entonces el propietario vuelve a enviar otros trabajadores, otros servidores, y hacen lo mismo con ellos. Y al final piensa y se dice, si envío a mi Hijo por ser el heredero, a él lo respetarán. Sin embargo, piensan totalmente lo contrario estos labradores y dicen, él es el heredero. Por tanto, si nosotros lo matamos, nos quedamos con su viña. Y por último, dice que les envió a su Hijo. Y recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y Jesús continuará en esta parábola del Evangelio diciendo, que se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que rinda sus frutos. Y propiamente ese pueblo, ese nuevo pueblo de la alianza, somos nosotros. Somos injertados en Cristo por medio del bautismo, y pasamos a formar parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y por tanto, el pueblo elegido, Israel, a quien el Señor eligió, a quien el Señor nos cuenta en el libro del profeta Oseas, como cuando era una jovencita, le dice así, él hace como una, utiliza una figura de esponsalidad, dice que la recoge, la limpia, la adorna, y se desposa con esta joven. Pero esta joven le es infiel. Esta joven se va de casa, esta joven no permanece fiel a la alianza que Dios había hecho con ella. Y a un Dios así, no rechaza a la joven. Dios no rechaza, no se olvida de la alianza que realizó con esta joven, con este pueblo elegido que es Israel. Sin embargo, lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, que se les quitará a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Por tanto, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de este Evangelio que nos propone hoy, la liturgia de la Palabra? Jesús dirá en el discurso de la última cena, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hemos de dar fruto en Cristo porque el que permanece en Él, ese es el que da mucho fruto. Dios envió a los profetas, y el pueblo de Israel mató a los profetas, y por eso Jesús, en el capítulo 23 de San Mateo, dirá, Hipócritas, porque construís los mejores nichos para los profetas, sin embargo, vuestros padres los mataron. Y en cambio, Dios envía a su propio Hijo, y en cambio es procesado, y es llevado a la cruz. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio de la Transfiguración, como el Señor nos dice, Escuchadle, porque este es mi Hijo amado, en quien yo tengo todas mis complacencias. Cristo es rechazado por los hombres, su muerte en cruz nos trajo la salvación, y por eso nosotros somos parte de su cuerpo que es la Iglesia. Al final el mal y la muerte no tienen la última palabra. Al final, es Cristo el que vence. Y en esta parábola el Señor pone el acento en los viñadores, en los responsables de conducir al pueblo de Dios. Los profetas enviados por Dios, y aún así el Señor hace un último intento. Envía a su propio Hijo. Sin embargo, se produce el rechazo de Dios. No se produce el rechazo de uno de sus mandamientos o de uno de sus preceptos, sino se produce el rechazo de Dios mismo. Y aquí es donde aparece el misterio de la cruz. Y aquí es donde aparece el misterio de la salvación. El hombre cree que puede construir un mundo sin Dios y sólo se descubre ante su propio fracaso. Sólo se descubre ante su propio fracaso en su intento de querer despojar de la sociedad a Dios. Sin embargo, hay una promesa, hermanos, que aumenta nuestra esperanza, que es que la viña no será destruida. Porque mientras abandona su suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros servidores. Y ahí la importancia de orar por nuestros pastores. Y ahí la importancia para que los pastores no pensemos que seamos más que el que nos envía. Porque a nosotros se nos ha confiado un mensaje y sólo podemos predicar aquello que se nos ha encomendado. y hemos de orar siempre y todos los días por nuestros pastores. Queridos hermanos, ante la actitud de estos labradores, que nuestra actitud sea una actitud de recibir y de aceptar a Dios. De recibirle en nuestro corazón que es en este tiempo de cuaresma en el que estamos llamados para vivir en su presencia y como hemos rezado en la oración colecta para estar preparados y celebrar la Pascua. Que no diga de nosotros el Señor yo esperaba que diesen uvas y sin embargo dio a gasajones que significa uvas que nunca maduran. le pedimos esta gracia a nuestro Señor y que nuestra Madre del Cielo nos alcance que seamos dispuestos a recibirlo en nuestro corazón porque ese último intento que ha hecho Dios de enviar a su propio Hijo es para que nosotros podamos entrar a su reino, es para que nosotros podamos ser parte de la familia de los hijos de Dios y es para que también todos aquellos que no le conozcan le conozcan a través de nuestro testimonio y es esta la gracia que le pedimos hoy al Señor que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios El Señor Jesús rechazado fuera de la viña se convirtió en piedra angular en sacerdote y mediador nuestro ante el Padre Oremos en su nombre por la iglesia para que sepa descubrir y reconocer a los profetas enviados por Dios Roguemos al Señor Por todos los cristianos para que sepan reconocer la presencia de Dios en los hombres superando todos los prejuicios que nos separan y alejan a unos de otros Roguemos al Señor Por todos los que sufren para que encuentren en la solidaridad de los hombres la providencia de Dios Roguemos al Señor Por nosotros para que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios que nos llama a la conversión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por cuanto se han encomendado a nuestras oraciones especialmente los enfermos los que no tienen trabajo los que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor y nuestro hermano que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Amén Amén Hora de hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la valza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleguen hasta nosotros, Señor, por medio de este sacramento, los frutos de la redención. Para que nos aparten de los excesos humanos y nos conduzcan hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Agustín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Sofía Rosales, Hugo Díaz, María Luisa, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros, y con tu espíritu fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empieda de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empieda de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que haciendo el bien merezca ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros y a esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me refiero de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. 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 Gracias por ver el video.